Música 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 ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y la tierra se deshizo, pero el amor va por mí. ¡Esta es la presencia! ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y el amor va por mí, ¡ca es el hogar y el amor más grande! ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y el amor ridículo que deshizo, pero este tiene que dar a�� la tierra de los que ratesen antikámicos. ¡Esta noche dice que el cielo cayó un granizo y elodo para los que sallиваемos que se deshizo... ...común hará ese granappeado... ...enhorab� ese granizo y es el retrouvero que sigan con los que stellar mincedamos. retreatamos ahí. ¡Siempre haciendo la diferencia! ¡Al 100! ¡Al millón por ciento! ¡Ándale! ¡Eres un segundi! ¡Claro que estigamos, caballeros! ¡Hasta ahí, el Temita Cabra de la Música de Gumbia, hoy con el Grupazo Agual, un Temita de Barrio, claro que sí, para toda la gente que gusta la música sabrosa, así que ¡Claro que estigamos, caballeros! Por ahí vamos a saludar, por ahí a Santiago Navarrete, a Agüero, por ahí, a toda la familia Navarrete esta noche, toda la gente de Zaragoza, por supuesto, que ya nos acompaña hoy en esta noche, así que ¡Continuamos! Bueno, pues creo que estigamos, caballeros, por aquí. Bueno, pues estamos tocando un poquito más por acá, porque el Grupo Nobre dijo que le hiciera más el paro, porque por aquí le hace falta un músico, así que vamos a tocarle un ratito más mientras llega. ¡Gracias!